Hola gente, soy el Loco de las Rimas, el crack del rap y bueno, estamos acá disfrutando un poco del calor voy a contar que se viene el tema nuevo vamos a hacer un par de temas ahí, piola ahora estoy acá, no sé, con calor, mal, pero bueno vamos a ver qué hacemos, se los quiero mucho a todos el Loco de las Rimas, el crack del rap acá hay en todos lados, ¿sabes lo que decís?